El colegio IPAMP de la Universidad Nacional de Colombia tiene una de las experiencias más exitosas en la enseñanza de matemáticas del país. Aquí los profesores nos van a explicar en qué consiste esta técnica. Se trata de la utilización de regletas matemáticas que ayudan a un aprendizaje basado en la lógica y no en lo memorístico. Es importante que el maestro busque otras formas de trabajar la matemática que sea placentero tanto para el maestro como para el niño, que el niño aprenda jugando y que el maestro disfrute trabajando. El trabajo que nosotros elaboramos durante el grado preescolar con las regletas es bastante favorable para ellos ya que comienzan a trabajar lo que son tamaños, empiezan a trabajar también las leyes asociativas, conmutativas. Aunque este es un método realmente viejo no podemos decir que es en realidad muy pretencioso, sería decir que es una innovación. Lo que importa es la forma como se aplica. No hay metodología que valga si no hay conciencia del docente frente a la actitud en el manejo de las clases con los niños. En la actualidad la mayoría de los estudiantes del Colegio Ipar de la Universidad Nacional tienen buenas destrezas matemáticas debido a esta clase de pedagogías novedosas. Yo también pasé por esto de las regletas, si miramos ahora el colegio tiene un muy buen rendimiento académico en matemáticas las personas que están en bachillerato. Uno aprende con las regletas no obligado. El objetivo es que estas experiencias puedan ser replicadas en varios colegios e instituciones educativas de Bogotá y del país. Para la agencia de noticias con la cámara de Giovanni Sierra, Carlos André Patiño. ¡Gracias!